En razón de lo anterior, les pido abstenerse por completo de actuar en su carácter de funcionarios públicos en asuntos partidistas. También está prohibido utilizar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público que deben destinarse sin ninguna distinción, que les recuerdo que hasta hace poco los apoyos se entregaban sólo a los que pertenecían al partido en el gobierno. Bueno, y aquí aprovecho para hablarle al pueblo de México, me están entendiendo perfectamente porque esto se padeció y puede ser que arriba en la llamada clase política o en la sociedad civil no se sepa de esto o no le den importancia, pero la mayoría del pueblo sabe cómo era, cómo se hacía a un lado al que en una comunidad pertenecía a la oposición, no le llegaba ni siquiera a la despensa, ni siquiera el frijol con gorgojo, nada absolutamente. Y todo tiene que destinarse para los ciudadanos sin distinción.